Por instrucción del alcalde Enrique Peñalosa hemos implementado unos pliegos tipo vinculantes, obligatorios para la construcción y contratación de malla vial en las localidades, para garantizar mayor transparencia y mayor eficiencia. Hemos establecido unos requerimientos estándares habilitantes para garantizar pluralidad de oferentes, para que ya no haya más pliegos dirigidos o sastres, para garantizar que se acabe el proponente único en las localidades y garantizar mayor calidad en la inversión pública. Dado un buen ejemplo hoy la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la decisión que ha divulgado la Secretaría de Gobierno, el doctor Miguel Uribe, esta figura es muy importante porque se van a contratar en lo que resta de la Administración Peñalosa un billón 500 mil millones de pesos en mantenimiento de la malla vial local. Si esto se hace a través de la figura del pliego tipo estamos garantizando transparencia en la contratación. Con esta serie de buenas prácticas queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en la Administración Pública y adicionalmente los contratistas, para que participen y se presenten haya mayor pluralidad de oferentes. Esta no es una buena noticia solamente para celebrar en el gremio de los constructores de infraestructura, es una buena noticia para la ciudadanía y al país porque está dando la Alcaldía de Bogotá con esta decisión que ha tomado un ejemplo a las otras alcaldías a lo largo y ancho del territorio nacional. Seguimos avanzando en la mayor transparencia y mayor eficiencia de la contratación. Muy pronto seguiremos anunciando buenas prácticas para garantizar que la contratación de otro tipo de inversiones en las localidades sea igual, tenga estas mismas ventajas.